Buenos días, mi nombre es Jorge Bautista Martínez, instructor de la escolta y banda de guerra de la Universidad Michoacana. Invitamos a toda la comunidad nicolaita que nos apoye en el próximo sábado 28 de octubre en la cena baile que tiene como causa el apoyo a la escolta y a la banda de guerra. Es un grupo muy representativo de nuestra máxima casa de estudios, esta intención es para todo lo que se genere para la compra de un nuevo vehículo, para apoyar a los jóvenes, un traslado seguro en todas sus actividades propias de la actividad. Invitamos a toda la comunidad en el estado, en el país, nicolaitas aquí, sabemos que hay muchos por todos lados que nos quieran apoyar, esperamos este próximo sábado 28 de octubre. Gracias. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jaigo, 106 años de su fundación.